¿Qué tal? Hoy les traigo un tip de cómo configurar lo que es el key en el nombre en el que te aparece o en la manera en la que te aparece. Si se fijan aquí sale DM y aquí ahorita yo tengo la ventana abierta de las preferencias en la parte de vista que es la primera sección que sale. Entonces le das hasta abajo y vas a llegar a esta sección. Entonces nada más seleccionas el clásico que sería este como está saliendo con letras o el alfanumérico que es el que usa Macerato y pues la mayoría de los software. Yo regularmente estoy usando este el alfanumérico y si se fijan acá se cambió 7A. Entonces pues bueno ahí está ese pequeño tip para si no sabían cómo encontrarlo o cómo cambiar esa función pues bueno ahí está. Espero les sirva. Nos vemos la próxima.